Buenas noches Buenas noches a todos, buenas noches Nicaragua Buenas noches a todos los amigos, buenas noches Naldivelli Por supuesto que si, no jovencitas pilas puestas Muy estudiosa y muy disciplinada, por supuesto saludes amiga Que Dios te bendiga Saludes me pueden decir desde donde me están sintonizando por favor Tendrían la amabilidad de decirme, saludarme desde donde están Bienvenidos al programa Hablando con los Encachimbados Saludes a William Marín William Marín es uno de los líderes natos de Carazo Que fue purgado por Alfredo César solo por participar en las protestas Bueno mi consejo para William siempre fue apartarte de ese partido conservador De César de Siete Puñales porque ese es Ese es don Marín Martínez Solo barbaridades hace Desde que Dios me reconociera como presidente de la elección Y a cambio iba a purgar a todos los que participaron en la protesta Saludes William Lo importante es que tu pueblo te apoya, te aprecia, te quiere mucho Y bendito sea Dios que saliste de este partido Sancudo Recuerda que a mí también me engañaron Son unos degenerados, unos bárbaros Hola Isamara Gómez Dula García Te me has perdido mi hermanazo Pero saludos azul y blanco hasta allá Hasta donde estés ¿Verdad? Claro que sí Amanda Solano, buenas noches Amandita Siempre, siempre conectados ¿Verdad? Siempre, siempre en lucha Amandita es una, una luchadora nata, incansable, ¿no? Ahí estamos pendientes de ver que hacemos por la lucha Cómo apoyamos a la gente aquí Qué pasa, necesidades ¿Verdad? Entonces Es una luchadora nata Saludes Surbinas ¿Verdad? El tema de hoy es sobre la negociación Siempre, todo gira sobre la Supuesto diálogo, supuesta negociación Que está anclada La salud de Carlos Alarcón Díganme desde dónde me están sintonizando Como por ejemplo Mirna Medrano Saludándome desde Iriamba, Nicaragua Ah, Mirna, Mirna Medrano Iriamba Carazo Claro que sí, Mirna Saludes, saludes a todos Amigos Las cosas se están poniendo bastante interesantes Saludes a mi amigo el Chele Novera Hasta allá, hasta Los Ángeles ¿Verdad? Mucho bacanal Chele, oíste Mucho bacanal Ya Mucho bacanal La Elvia también Víctor Manuel López Saludes Y Samara Gómez Urbina Saludes que nos está sintonizando Desde algún lugar Porque no me he puesto Desde dónde me sintonizan Ah, bueno Los que están adentro de Nicaragua Si quieren no lo pueden decir Porque los entiendo ¿Ya? Saludes a Mayrena Dice Arlencita Mayrena A Preciosa Ángel Saludes también Margarita de Baile Saludes Azucena Roja Aguirre ¿Verdad? Les decía que el tema de hoy Es el tema De poco Ayudarnos a analizar Quiero escuchar Quiero leer Después de mi programa Sus opiniones Y analizar Porque con sus opiniones Ustedes me ayudan a analizar ¿Verdad? Pensar mejor Aportar mejor Para la lucha Y no crean Sus opiniones Son leídas por la gente ¿No? Y aportan a la lucha Sean constructivos Podríamos tener errores Todos tenemos errores Los que luchamos Todos tenemos errores Nadie es perfecto Solamente los indiferentes Los que no hacen nada No cometen errores Porque precisamente No están haciendo nada Pero los que andamos En la lucha Si cometemos errores Y a cada rato No somos perfectos Pero ahí vamos mejorando En el camino Con la humildad Que requerimos Y que necesitamos Que viva Nicaragua Libre Dice Lucy Trejos Claro que si Bendiciones aquí también Amiga ¿Verdad? A Samayra Aragón Saludes también Hasta allá Algún lugar de Nicaragua Ana López Hola como estás Me dice Desde Estados Unidos Muy bien Ana López Muy bien Mientras estemos respirando Mientras Dios nos permita Avanzar al siguiente día Muy bien 100% Autoconvocado 100% Para la lucha Y hablando De los autoconvocados Hice un grupo De mi municipio Del movimiento Autoconvocado Porque ese es Que yo pertenezco Ese es Que yo coordino Un grupo de autoconvocados Entre valles ¿Verdad? Que se quiera organizar Conmigo Solo me dice Marvin Agregame Yo lo agrego El que no quiere estar Simplemente Se sale del grupo Y tranquilo Yo lo entiendo No hay problema ¿No? Entonces ya Pero todo El movimiento Autoconvocado De Tipitapa Lo estoy formando ahí Un grupo En Facebook ¿Verdad? Para que nos comuniquemos Y para estarnos Enterando de las noticias Al instante ¿Verdad? Y para que nos Organicemos ¿Oyeron? Si yo tomé A varios amigos ahí Sin decirles nada Y los agregué Si no le gusta Estar en grupo Simplemente Sálgase Yo le respeto Su posición No hay problema Si estamos luchando Precisamente Por respetar El pensamiento ajeno Ya El que quiere estar Organizado Y de futuro Organizado Echele pichón Como dicen Los venezolanos Hablando de Venezuela Amigos Oremos por Venezuela No tenemos De otra No podemos De otra Nosotros también Necesitamos ayuda Pero Espiritualmente Si podemos ayudarle Oremos por Venezuela Venezuela está sin agua Sin luz Está sin comida Este El comunismo Solo desgracia Cuba solo exporta Desgracia Solo desgracia Exporta Y Venezuela Ahorita está pasando Una situación De saqueo Porque la gente No haya que hacer Imagínense Que hoy se suicidó Un panadero Que con mucho esfuerzo Tenía su negocio Llegó la gente Con su desesperación De comer Se le metió Lo saquearon Se suicidó Eso está viviendo Venezuela Creo que está En sus últimos momentos La tiranía Pero está siendo Súper Súper especial Súper cruel Igual que la nuestra Igual que la nuestra Que son Del mismo estirpe Del mismo grupo Dirigidos por cubanos La inteligencia cubana Está metida En Venezuela Y habla de injerencia Y la primera injerencia Que reciben estos pueblos Es la cubana Controlan todo Se apropian De los controles Del poder Se apropian Para mantener El poder Pero ya van a caer ¿Verdad? Ya van a caer Entonces Les digo una cosa Nosotros estamos próximos ¿Ya? Nosotros estamos próximos A triunfar Por mucho Que se les den de huevoncitos Los chamucos Por mucho Que se les den de huevoncitos Están súper 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 Emproblemados Porque el mundo entero El mundo entero Está condenando El nivel de represión En Nicaragua Que incluso Sacando comparaciones Lo que pasa es que Venezuela tiene millones Pues más De ciudadanos Pero si hacen comparaciones El nivel de represión En Nicaragua Es superior Al de Venezuela Superior ¿Ya? Hablando del nivel De represión Salió Los presos De la modelo Lograron filtrar Una carta El día de hoy Los presos Que tienen La dictadura En el infiernillo Que le llaman Una galería De la modelo Una galería especial Donde está nuestro amigo Nuestro líder Nuestro héroe Miguel Mora ¿Ya? Ahí lo tienen No de balde Le dicen el infiernillo No por gusto Le dicen el infiernillo A eso ¿Ya? Y Se fundó una carta Donde dice Que hay reos Hay reos políticos Que cada vez Que protestan Porque adentro Ellos a cada rato Protestan Porque no es lo mismo Tener un reo común Que un reo de conciencia El reo de conciencia A cada rato Está protestando A cada rato Está protestando Por sus derechos Por lo que cayó preso Que en este caso Es la nación El país La libertad El derecho humano Por eso está en ese poco De este preso 700 y pico ¿Verdad? Y Y Eh En la carta dicen De que varios reos Están Lleando sangre Producto de la golpiza Que reciben Dentro de la cárcel Modelo Atención a esto Nuestros reos Mandan una carta A los ciudadanos Que estamos afuera ¿Verdad? Que por favor Hagamos algo Y que no los dejemos morir Allí Porque varios Están vomitando sangre Producto de la golpiza Que han recibido Últimamente Por parte de los Esbirros de Ortega ¿Verdad? Lograron sacar Esa carta Están circulando ahorita En las redes sociales ¿Verdad? Y El nivel de tortura Es superior Es más fuerte Que antes ¿Ya me entienden? Y vamos a esto Y la dictadura Habla de derechos humanos Habla de derechos humanos Variedades Paralelos Al supuesto diálogo Que se tenían Que gracias a Dios Gracias a Dios La alianza cívica Reflexionó Reaccionó Positivo Al planteamiento Que tenía La población entera De Nicaragua Los exiliados Enteros Fuera del país Teníamos el planteamiento Que antes de sentarse A negociar Primero era la libertad Y el cese De la persecución A los luchadores En las calles De Nicaragua La libertad De los riesgos políticos Libertad No arresto domiciliar Liberación Completa De los ciudadanos De los ciudadanos De conciencia Liberación No es que El resto domiciliario Lo vamos a mantener Bajo vigilancia No señores Entonces la alianza cívica Estaba escuchando Nada más Los planteamientos De la empresa privada La privada Aquí que no salga con cuento Ellos estaban ahí Verando por sus intereses Y bloqueando Que el resto De la alianza cívica Los planteamientos nuestros De los grupos De los movimientos De la población en general La población en general Incluyendo los grupos Lo que pedíamos era Antes de sentarse Primero Liberación De los precios Represión En las calles Restituyera El derecho A la libertad De expresión Y movilización Del pueblo Que se respete La constitución Eso quería ¿Verdad? El resto Va al diálogo Pero No Los Ortega Están tomando Y se insisten Y quieren tomar A nuestros presos políticos Como ficha de negociación Para lograr una amnistía El fondo De que no los quieran soltar Es que esa es su ficha Según ellos No es que así es Según ellos Es su ficha Para negociar Una amnistía Que te suelto Aquellos Y los perdono Y vos me perdonas A los míos Pero repito Los azul y blanco Los luchadores No hemos cometido Delito alguno No necesitamos amnistía Lo que necesitamos Es una fiscalía especial Que investigue Los casos ¿Verdad? Y que Arreste Le aplique la ley A los que violaron Nuestras leyes En Nicaragua A los asesinos ¿Verdad? A los esbirros A los que desaparecen A los que golpean A los que torturan Es una fiscalía especial La que necesitamos No necesitamos amnistía ¿Acaso nosotros Hemos cometido delitos? Nosotros estamos Exiliados Por respetar la ley Por defender La constitución Los que están presos Están presos Por defender la ley Por respetar La constitución El que está violando La ley Es el gobierno De Ortega No nosotros Los azul y blanco ¿Verdad? Y de última hora Se nos informaba De que la OEA Envió a un emisario Aquí Que dejó claro Que no No se integraban Ni como mediadoras Ni como garantes En tanto No dejaran libre A los presos políticos Gracias señor Por esa decisión De la OEA Todo indica Que si Ortega No cede En estos días Va a recibir sanciones De la Unión Europea Va a recibir sanciones Del gobierno De los Estados Unidos Y va a recibir sanciones De la OEA De los diferentes países De la OEA O sea Ortega está perdido Ortega no No tiene salida Y si Ortega Todavía aguja Es porque está Pulseándola Con lo que está pasando En Venezuela Pero Ortega Sabe que está frito Y que su negocio Su dinero Lo va a perder Va a perder Toda esta familia Porque todos Lo tienen producto Del saqueo Al erario público Eso es una realidad No es porque Les haya costado Ortega tiene dinero Porque han saqueado El horario público Ahora imagínense Ustedes No hay dinero Para pagar el INSS Y el hombre Se declara en quiebra Y no hay dinero Para pagar el INSS Pero hay dinero Para pagar el INSS Y a huevo Junto con su Chanchera Que tiene en la asamblea Nacional Aprobaron que se Comprara el banco Que el estado Comprara el banco De Ortega O sea que ahora Somos nosotros Banqueros Los ciudadanos De Nicaragua Somos banqueros Y de un banco Quebrado Que ni siquiera Tiene edificio Es una estafa Es un lavado De dinero Al descaro Un robo Al erario público Al descaro Eso es lo que es Se desembolsaron 700 millones Para ese banco Y que tal Si mejor Se lo hubieran dado Al INSS Entonces Esta es una barbaridad Ahora usted Ciudadano Que le trabaja Al estado Usted que Es trabajador Al estado A la empresa privada Usted que es sandinista Va y reclámale A su diputado A su sindicato Quien les autorizó A que aprobaran Que no se subiera El salario mínimo Este año En nombre de quien Hablaron Porque hasta donde Yo tengo entendido Los trabajadores Aspiran a ganar Un poquito más Producto de las carencias De la vida Pero vinieron Tus sindicatos Orteguistas Que Hacían azonadas Quemaban buses Morteriaban Hacían barbaridades Hacían destrucciones Ahora Ordenaron La compra del banco Y ordenaron No subir Con la excusa De que hay que Proteger la revolución Entonces A quien Me responden Estos dirigentes Sindicales A los trabajadores Partidos O a la familia real A quien ¿No te sentís Representado Acaso Por un sindicato Que te dice Que no está de acuerdo Con que se te sube El salario Vaya y reclame Porque a usted No le consigue Amiga O amiga Vaya y reclame Porque usted Tiene derecho A que si sube La carencia De la vida Sube su salario También Y si hay reales Para comprar Banco Debe haber reales Para subir El salario Así es Los orteguistas Están actuando De manera Descarada A saquear El país A sacar El último punto Por ejemplo Hoy Su paralelo En Venezuela Se le descubrió Que saquearon El oro Del banco central De Venezuela Vendieron Por de bajera Como que fuera Un business Del mercado Vendieron toneladas De oro De manera Clandestina Toneladas De oro Nicolás Maduro Padrino Y de Odeao Cabez Vendieron toneladas De oro Por de bajera Están saqueando El país Igual están Haciendo los ortegas Porque ya Se van Ya se van No es como dice Enrique Quiñones Sapo Servil Ah Que le hubiera echado Precios Hubiera estado Lo hubiera echado El ejército A todos nosotros Por andar En la lucha Estos ya se van Porque Ya se van Y Enrique Quiñones Ahora dice Que se anda queriendo Lavar las manos Yo le pregunto ¿Dónde agarró Tantos millones Para eso puso? O sea Un diputado Ganaba 50 mil pesos ¿Dónde agarró Millones Para eso puso? ¿Dónde agarró Millones Para poner una radio? ¿De dónde? ¿De dónde? Díganme ustedes ¿De dónde? Este es un vividor Igual que Wilfredo Navarro Vividor A cual más Descarados Degenerados Igual que Omar Duarte Vividores de la fe Omar Duarte El reverendo El reverendo Osorno Marenco Son vividores De la fe Y vividores eternos De los impuestos Nuestros Son estos Todos esos diputados Que están ahí Tienen añales De ser diputados De chupar la teta Mientras nosotros Vivimos mortales Y sudándonos Para poder sobrevivir Ahora amigos El supuesto diálogo Está parqueado Con una posición firme Se dice La alianza cívica O sueltan a los presos O no hay diálogo Ahora si me siento representado Ahora si siento Que están representándome Ahí Y la fuerza de ustedes Alianza cívica Es el pueblo Si el pueblo Los rechaza Ustedes están fritos No surte Fertes Que ustedes tengan Pero si el pueblo Los apoya En su planteamiento Ustedes se levantan De ahí Es que se levantó El pueblo Y la cupo Norteguista Queda sola Y hoy De manera Corriente Perdón Vinieron Y llegaron A la mesa Del diálogo A hacer A hacer Su payasada Y los acompañó El nuncio apostólico Que no es nicaragüense Pero los Los acompañó Tengo entendido Porque él es mediador Y está tratando De hacer El diálogo Señor nuncio Si usted quiere salvar El diálogo Puega Que suelte a los presos Y que pare la represión No son fichas Ni los exiliados Somos fichas De Ortega Para Los derechos humanos No se negocian Son nuestros derechos Los derechos humanos Nunca he visto Que se negocien Porque si no La sociedad No se desarrolla No Y el señor Por rescatar Que suelten a los presos Que paren la represión En las calles Que suelten a los presos Que paren la represión Que suelten a los presos Que paren la represión Tal vez así entienden Repitiéndoselo varias veces Ya Amigo nicaragüense Estamos O por las buenas O por las malas Pero Ortega Depende de él Y su inteligencia O se va con sus centavos O se va en la mera calle A pagar prisión Ya Así de sencillo No se me ha chiquito Tiene derecho De repente A sentir Agüevar Pero llénese de energía Usted es un Comandante Usted es un Comandante De la patria Recuerde Denuncie Ocupe su facebook Para denunciar La barbaridad Es que hace el gobierno Para transmitir noticias Ocúpelo Nicaragua Volverá A ser república Nicaragua Volverá A ser república Les guste O no Nicaragua Volverá A una nación En desarrollo Donde se respetan Los derechos humanos Donde el comunismo Jamás Volverá a ser Jamás De los amases Y cuando Libriremos Nicaragua Se acabó La repetidera De diputados Don Alfredo Navarro Vaya a buscar chamba Porque usted es un vividor ¿Verdad? Enrique Quiñola Usted va a tener que explicar Donde sacó Ese poco de millones Porque eso es Enriquecimiento ilícito Todos esos CPC Dividores Todos esos que viven Sangrando a la alcaldía A buscar pegue Y los que tengan Cuenta pendiente A pagar su cuenta Los que cometieron Asesinato Los que cometieron Lesiones Torturas Van a pagar Su asesinato Por supuesto que sí Van a pagar Su violación A la ley Los que quemaron Propiedades Los que se robaron Propiedades Los que se metieron A lugares Donde no son de ellos Con una bandera Política De partido Van a tener que Regresar eso Y vayan a buscar Trabajo Si quieres tener Tu c... Trabajá duro Enjaranate Y trabajá Y pagá No seamos descarados No sea vividor Que Nicaragua Lo que necesite Es ayuda Y no macho pasar Amigos nicaragüenses Ánimo Mira como te lo digo Ánimo Aquí los enseñados Estamos en unas condiciones Terribles Pero Lo último Que se pierde Es el espíritu De lucha Ánimo Ánimo Que la lucha Fin Y está pronto Vamos a triunfar Vamos a mandar Al diablo A ese poco De vividores Vamos a procesar Ese poco De torturadores Ese poco De asesinos Que hay Amigos Por Nicaragua Vale la pena Luchar Viva Nicaragua Sin dictaduras Ni de izquierda Ni de derecha Nos vemos mañana Amigos Dios me lo bendiga Si Dios así Me lo permite Pasen buenas noches Muchas gracias